El discípulo directo al Parra Pedro Romanioco en la época del Proceso era el único por Parra, porque era el discípulo directo al Parra, Pedro Romanioco en la época del Proceso era el único que sabía él sabía esta imagen si él lo veía sabía que ese era el hombre como sabían muchos que él sabía eso menos que se lo querían sacar para matarlo es así, a un brote de chico lo pueden matar a un brote es un árbol grande no lo vas a tomar es menos cercano a lo que va a suceder en mi caso particular recibo un cuadro recibo lo de él no como figura humana te digo a ver es un humano pero con cierta escala él no sabe nada hoy lo vas a encarar no sabe nada ni su entorno si familia hay hijos no sabe nada nadie lo tiene desguardado solo cuando ocurra la cosa la van a ir el ocho no literalmente para que tenga que cumplir el rol de ser presidente de la nación argentina como es un hombre más allá hay un grupo grande que va a estar un riñón importante que va a tener por eso que hablamos antes del ejército de 77 va a ser un ejército encubierto no un ejército común encubierto va a trabajar alrededor del hombre y gris entre eso va a haber cuatro tripulantes del arco quedo medio inconcluso bueno te digo recibió un cuadro se llama Mendolar y está toda la parte espiritual de él a mí me gustaba hasta sus gustos su familia todo ahora de aquí que puede ser en una pareja le digo no es linda acá vamos a hablar un poco del profeta argentino que le decían en Nostradamus Argentino Benjamín Solari Parabicini o conocido normalmente por su cabeza rara y pelada Pelón Pelón en treinta y pico, cuarenta y pico empezó él fue levantado en una nave creo que a la altura de acá Carlos no acá perdón en Buenos Aires en Capital Federal en Carlos Peregrino o en el edificio por esa zona fue levantado por una nave y de ahí cuando lo traen de vuelta empieza con las profecías y psicografías y él ha anunciado mucho que se ha cumplido y entre esas cosas que ha anunciado en el cuarenta y pico hoy ya ha sucedido hace tiempo era un artista real, un pintor habló del hombre gris que llevará a la Argentina como potencia samaritana de abrazo y ahí también traía parte de Sudamérica y en esa profecía concuerda con la profecía de Don Orione Don Orione visitó el país y de ahí se han hecho los cotolengos y el corazón de Don Orione su cuerpo está en Italia su corazón impidió que fuera dejado acá en Argentina y así fue lo trajeron al corazón de Don Orione y creo que está en... grande en Aguado por el estilo en una iglesia y él también profetizó el hombre gris y cómo iba a ser el hombre gris una de las tantas cosas 19 salidas masas que hoy actualmente este hombre gris puede tener 50 y pico de años 60 y pico o 62 a lo máximo él mismo hoy no sabe que va a ser el hombre gris y cuando ocurra todo lo que va a ocurrir en Argentina le van a activar le van a abrir la cabeza no literalmente va a ser un gobierno dirigido por los hermanos de luz hermanos mayores o en el caso de Maya hay muchísimos seres nombrando a una de ejemplo él va a gobernar dirigido por seres de luz y acá en este cuadro lo único que está mostrando es su parte espiritual no hay nombres reales de él no hay una pintura de su cuerpo si está hablando de sumisión y se llama se lo conoce como Mendolar y acá habla del hombre de inicio estelar porque va a estar conectado y el inicio del plan Velar el plan Velar es el plan de los hermanos mayores con respecto a nuestra tierra y corporación de la luz y a hermana y de las palmas que abrigarán porque justamente no es una sola persona va a ser un grupo importante que van a trabajar por la tierra argentina sin con esto decir ah, porque somos argentinos no, no esto va a generar después lo anunció este Parabicini Argentina vivirá en adelantado la revolución francesa después pasará al al mundo por eso en una profecía que él dibujó marca como en el triángulo más extremo van a venir del mundo viejo van a llegar como hormigas humanos a que los alberguen nuestra patagonia está vacía nuestro territorio está vacío y van a venir muchos del mundo viejo buscando refugio buscando amor y así será un poco lo que se va a cumplir tanto por profecías de Don Oriones como por profecías de Menjamín pero es la esencia de él Men Do La tiene todo un sentido y ahí está resguardado dentro de eso su verdadero nombre no lo vas a enganchar ni ahí a ver hay alguna cosa que nos puedo contar que engancharía lo del tema en mi caso con el nombre Bill en algún momento si será lo hablaremos no es ahora pero que tiene que ver con la pintura y bueno este año bueno digo para nosotros argentinos nos faltan no importa si somos de otras naciones no importa Argentina como abrazo somos todos argentinos no importa la nacionalidad Argentina en sí por eso habla de la profecía de Paravecini vivirán adelantados de la revolución francesa Don Oriones lo mismo coinciden los dos del hombre gay Don Oriones más crudo para decir las cosas de los tantos cadáveres que va a haber levantamiento civil pensás que nos falta mucho para eso que nos falta mucho no nos falta mucho yo estoy atento a señales pero por el otro lado por lo que no puedo decir eso a mi me da la pauta hoy no la tengo no tengo el primer hilo para agarrarlo cuando aparezca sé que ya empieza empieza la máquina a andar y ahí sí esto no voy a hablar productivamente pero sí amigos nos vamos a hablar siento nos falta mucho falta que toquemos fondo todavía bueno bueno qué va a hacer aparte no soy yo es que somos parte de lo mismo estamos la misma a mi también lo es pero es tocar el fondo para recién levantar no tocar los costados no es que lo diga yo no armo las leyes es así a mi también puede haber muchos hermanos hasta puedo morir yo no sé cuál es el destino pero muchos hermanos inocentes van a morir eso lo manejamos nosotros sí nos falta mucho para mí es interesante lo que es el muestreo de lo que pude ver fuerzas armadas nuevas o sea nosotros nos han denigrado desde pero más desde todo la escala de la sociedad si vemos un uniforme es esto si vemos aquí con el gorro o sea se va a tener que revertir todo porque esto viene una orden desde la luz donde Argentina va a dejar de estar dividida y va a ser un faro hacia el externo que ahí vendrán los de Europa vendrán quilombos que se van a acelerar y Argentina va a ser el adelantado a vivirlo que después el mundo va a vivir Argentina va a ser un foro y también está Sudamérica está Uruguay está Brasil está Chile pero nosotros está dado que va a aparecer ese hombre gris y ese hombre gris es muy poderoso a ver tiene su posición social bajo perfil pero está bien plantado pero está bien plantado él ni lo sabe ni nada este pero es una persona bueno está indicado dirigir pero va a necesitar en Argentina ¿qué va a pasar en Argentina? hoy está todo dormido cuando él emerja o cuando empiece el plan emergente o a mí en mi caso puedan venir a unos detalles entonces es como que va a haber chamitas en toda Argentina en distintas provincias que van a hacer esto y van a adornar todo el plan no hay un solo tipo es un grupo él es importante la antena pero es un grupo un riñón y en Argentina va a hacer esto si no no se cumple no es que él tiene que ir a Tucumán va a haber todo como una esfera ya armada desde arriba para que Argentina haga esto claro que no va a ser fácil no me quiero imaginar el tipo este como lo van a iluminar para enmendar este barco para enmendar hoy lo que vivimos bueno eso si te digo yo lo siento de corazón faltan detalles hoy vamos a pelear hace un año eleccionario puede haber problemas hay muchos poderes que están en pugna jugando no importa acá a mí me interesa el humano no me interesa que camiseta tiene cada uno porque dentro del humano está lo verdadero eso tenemos que entenderlo porque nos marca la diferencia pelearnos con este este no sirve aquel esa religión no miremos adentro de ahí empieza la unión esto está todo es un buen plan montado lo dijo acuérdense vos lo sabrás mejor Roberto me vas a ayudar ahora Churchill cuando dijo ¿qué año? dijo que la Argentina habría que dejarla crecer porque si no iba a ser un peligro para el resto del mundo ¿en qué año fue? en el 45 después de la segunda guerra después de la segunda guerra él la sabía nunca no fue que el Habano que formaba la sabía nunca igual 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 viste vos sos moderado pero viste estamos probablemente a días o semanas de que ocurra lo que Edgardo muy diplomáticamente trata de explicar esto no falta nada y no analizamos un solo componente juntando 10 componentes se cruzan todas las líneas después del 20 no lo sabemos exactamente pero se habla de más pero bueno a mi esto hay que ser cautos porque los signos de arriba no los conoce nadie y con eso también viene como un blanqueo más de todo este tema o se va a seguir siendo hablando así muy abajo con él va a haber un blanqueo de ustedes no tampoco el Cristo porque hay distintas religiones o sea no tiene que tener respeto él tiene que unir nos puede separar no vos si vos no no él va a ser una oficialmente todo esto o va a seguir siendo como un tabú lo que pasa a ver a ver si podemos aclarar desde este punto hoy estas pinturas no son mías yo me muero el copiador no importa no importa no importa la obra aparentemente este hombre va a tirar como un relleno de pólvora las pinturas que hoy si se conocen se conocen porque va a valer son como páginas para el futuro para los que va a vivir el futuro y otro futuro humano si pero tampoco imagínate si va a ser pero todo bastante tranquilo porque si no un ateo que dice si el ateo tiene lo mismo que tenemos todos nosotros digo capaz es mejor humano que uno que está hablando del tema entonces es la unificación y bueno lo van a bajar las líneas creo que si por algo algunos verdaderos flores serán pero va a haber mucho descubierto porque imagínate la parte oscura no es que la volteaste la líneas está adomecida y hay importantes en las armas o sea vos sabes que cuando hay soldados soldados con cargo importante este lucha para la oscuridad este lucha para los cuando se encuentran no se pelean se respetan porque cada uno llegó por logro propio en esto es lo mismo hay soldados de la oscuridad que te tenes que sacar no es que vos le vas a rendir sacase el sombrero porque el tipo llegó a eso trabajando verísimo y es soldado de la oscuridad no cualquiera y el que es soldado de la luz llegó a esto porque sudado trabajó ¿entendés? entonces entonces hay que empezar a entender otras cosas viste de que después cada uno verá no sé eso lo manejarán arriba ¿quién va a ocupar lugares? ¿cómo? ¿de qué manera? eh es un poco este hombre van a ver este hombre aparentemente no viene con experiencia a ver vamos a decir algo que puede ser igual que no sea real él es muy católico muy vaticanista muy papista no sale nada del tema a uno no le interesa ni está en sus coordenadas este tema es evidente que a él si es el elegido entre comillas cuando tenga que asumir va a tener que necesitar ciertas decodificaciones que él no lo vivió y va a estar todo armado un equipo para eso decodificar cosas de los hermanos mayores los hermanos mayores manejan un lexico que no es común muy parabólico te digo tal cosa y significa di cosas más y vos agarrete para que y por acá o sea es todo un trabajo por eso esto tiene que ir a poco con otro tipo de señales te confundí más no no subieron el nombre de Grabois que es gris Grabois hay como una gran cruz pero no 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 representante del pasco representante del pasco no porque dijiste vaticanista te lo dice la policía no es ni político ni militar ah no es por eso no 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 está hoy que es muy social pero bueno es político este tipo es un hasta guarda de espaldas tiene actualmente tiene su posición social plantado pum es un referente pero es de bajo perfil esta ciudad geliata esto que están viendo ustedes va a ser muy importante acuérdense del cuadro Mendolar u hombre de gris u hombre gris perdón va a tener una directa influencia con el hombre y gobierno que se va a dar con ese hombre gris va a estar se habla en este caso que había setenta y hay un ejército de abajo de humanos setenta y cinco entre los tripulantes cuando ocurre esto de Lara dos de ellos dos tripulantes antenas sensitivos ni ellos lo sabrían pasan a estar dentro de este ejército o sea son setenta y siete va a ser un ejército encubierto por humanos capacitados para trabajar encubierto al lado del hombre gris con órdenes directas de esta base para este gobierno ni acá con ellos con ellos nada estamos vamos a lugares por otra cosa o lugares que van a ser el futuro yo sí estamos muy atentos a con el tema del hombre gris hay lugares cercanos que van a estar relacionados íntimamente con él entonces estamos como viendo buscándole las noches en un lugar de estos fuimos a pasar la noche porque es importante para vos saber cómo es un lugar más allá del día es quedarte en la noche en la noche después de las diez se abren las puertas empieza todos los seres vuelen los malos empiezan a combatir libertad y ahí vos ves si se hubiera recibido quién es el jefe bueno así hicimos nosotros el lugar necesitamos testear la noche fuimos a testear y la noche fue una maravilla esa parte apareció todos los demás mayores listo está cerrado ese lugar es para que se hiciera no 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 Gracias por ver el video